Todo lo capturan Eso Echala ahí Que bueno Ahí dejé la caer Oh Que bueno Que bello Yo no tengo calor Ya se lavaría, perdí Ahí está Es frío, no vas a aguantar Espérame así Mira ahora Piura en el pescado de rocanza Piura en el pescado de rocanza Piura en el pescado de rocanza Tenías que ponerle el coco El pescado para verlo Jonathan Una pichuda Una pichuda enorme Que bueno La primera de la noche Que bueno Que bueno Piura, ¿eh? Ahí todo, tiene, pero sí Es otra vez Jajaja Amigos, bienvenidos a un nuevo video Que Dios los bendiga Espero se encuentren muy bien Nosotros estamos bien Gracias a Dios Aquí Con ganas de realizar Una nueva aventura Estamos en el lago En este momento pues Andábamos en las bocabarras De los ríos Pero están sucios Entonces los muchachos Vinieron a A los arrecifes A ver si Si hay algo Entonces aquí están Caen los primeros Gracias a Dios Ahí viene con una captura Manuel Una pequeña, ven Ya 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 Ahí caen los demás Ahí caen Ahí está Manuel También anda Jonathan Que viene también Con una captura Y anda también Selvin Y Rolando El hermano de Manuel Y también por aquí Anda Kenny Mi hermano Que no se sabe Que está de visita Y aquí anda Disfrutando de una aventura Con nosotros Y bueno Primero Dios Que estos muchachos Puedan seguir Con esas capturas De una De una Y De una Y De una Y De una Y Y que buena que buena que buena que buena creo que es la noche de jonathan que grande y 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 bonita no la noche y 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 ya solo me faltan dos y 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 ya me había ido pero lo volvimos a recuperar y 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 ya están disfrutando la sopa y unos pescaditos fritos gracias amigos por seguir el vídeo hasta aquí nos vemos en un próximo vídeo que dios los bendiga hasta la próxima bendiciones y y y y y